Este pobre hombre, ¿no? Vale, Nia, ¿puedes ser mi abogada? Nia, por favor, sea mi abogada Nia, ¿quieres ser mi abogada? Sí, la chica que trajo la guillotina para decapitarte sea tu abogada Me parece una genial idea Vale, que puede salir mal, amigos Que accidentalmente se me caiga la guillotina en su cabeza Es lo que puede salir mal ¿Puedes poner la guillotina por algún lado? Sí, claro, al lado de él, para que lo sienta más Ándale No ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Socorro! ¡Se cambian aquí! ¡Alguien me ayude! ¡Socorro! 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 No, no, no Billin en la esquina, Billin Billin en la esquina Alejar, alejar Está tratando de adivinar el código, el cerdo, ¿eh? A ver, amigos Vale, es... ¿El código es, Zorman? Eh, por favor ¿Me escuchas bien? ¿El código es...? ¿Os podéis alejar del preso? ¿Os podéis alejar del preso? Nia Vale ¿Te puedes alejar del preso? Pero es que tienen que estar cerca de la guillotina, ¿no? No, aquí estoy bien ¡Guau, guau, guau, guau! A ver A ver, a ver, a ver ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, el preso! Hay que quitarle las cosas que tiene A ver, a ver Hay que meter mano Yo quiero meter mano ¡Juan! 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 Yo estoy que ardo Pero porque este tipo me hace... Me hace hervir del maldito coraje A ver, Zorman ¿Qué? Vamos a dejarnos de estupideces ¿Te parece? Oh, qué pena Opción número uno Guillotina Opción número dos Guillotina Pagas tu fianza Opción número tres Pagas tu fianza Y luego guillotina No, 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 no La tres no La tres no, ni la uno La dos, venga la dos La dos y la única opción que hay La dos Perfecto ¿A quién le podemos llamar para que nos traigan 25 diamantes? ¿Cómo 25 diamantes? Eso es una ultrajada Guillotina Vamos afilando esta mierda No, 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 no Afílala, afílala Afilo Afilo, afilo Te puede salvar ese Raúl Salinas Llámale Ya está Y este tipo está muerto ¿Cómo que muerto? Sí, es el que cortamos justo antes que tú en esta guillotina Por eso está llena de sangre Sí Ajá No me digas Ah Lo va a pagar condena y terminó decapitado Ahora sabemos el final en primicia de cómo acabó El señor abogado Salinas Un segundo, un segundo Sí Afilada ¿Avisar a alguien de su barrio y que traiga 25 diamantes? Podría, podría Podría por mensajería privada Zorman es tu única opción Te vamos a dejar un WhatsApp A ver si a quién te ayuda No está nada mal, ¿eh? Ok Te voy a decir una cosa de una vez, Zorman Es tu mejor opción, realmente No te puedes negar Si tú pagas No, no, no Pero tienes que escribirlo privado Aquí nadie te va a leer Bueno Al parecer ¿Qué pasa? ¿Está todo el mundo en nuestro pueblo? Sí Zorman Que sepas Que si tú pagas la fianza Y te dejamos ir Si tú vuelves a hacer un atentado Contra mis escaleras Yo personalmente me voy a amarrar Cuatro dinamitas En el maldito pecho Voy a entrar a la pita aduana De tu maldito pueblo Y me voy a inmolar ¿Ok? Ok Me voy a inmolar Gracias por esos nueve No tengo nada que perder Ya lo perdí todo ¿Quieres ir tú o te quieres quedar dándole más presión? Mira eso Mira las escaleras Lo he perdido todo Pero coño ¿De qué color se las pintaste Zorman? Si que lo hiciste mal Cojones Llévame ahora Ya sabéis que yo quedarme quieta en un espacio Y rolear todo el rato me desquicia Lo sabéis Esto es como mi burbuja de tranquilidad De hago algo Por lo uno me da miedo Entiendo Entiendo Te entiendo Te entiendo Créeme Te pego En el otro En el otro ¡Hello! ¡Buenas! ¿Qué hacéis aquí? Vinimos A ver sus minas Yo por lo menos necesito hierro A ver Tenemos chicas conectadas Solo yo y Y Villín No, no Minas de De minerales A las otras ¿No quieres echarle un ojo? Maldita sea No, maldita sea No me digas ¡Ah! Eres del otro lado Perdón No lo sabía ¿Cómo del otro lado? ¿De qué no te van las minas? Ya sabes Quiño, quiño Cada cada Las de minerales me van No, no ¿Ah, las otras no? ¿Me estás confirmando lo que he dicho? ¿Te preocupa? No, hombre, no Cada uno tiene sus gustos Un desperdicio Para nosotras Pero no pasa nada Es un halago eso Ya ves Necesito hablar contigo Entonces Cuéntame lo que quieras Carchez Tiene que ser en privado Uy Es muy fácil Espera, espera Espera, espera Tiene la vela Es perfecto Cuéntame No, no es por eso Oh, mierda Entonces ya no sé si ¿No me podrías dejar pasar Y veo las minas Que tienen? No, porque tenéis una función Antes de ir a buscar vuestras minas Tenéis que salvar Que es que me olvido Que memoria de pez que tengo ¿Cómo que tenéis que salvar? Me he olvidado Tenéis que ir a ayudar A vuestro compañero Lo nuestro tendrá que esperar Lo que sea que quieras decirme Y si Tiene gente Pero tenéis que ir con Thorman ¿Qué pasa? Hola, Ibai Es necesario Eh, no quieren salvar a su amigo Me deja muy tranquilo eso, eh Está muy mal Está encerrado en una cárcel Con una guillotina Correcto ¿Cómo? 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 Ibai, llévanos, por favor Nia, llévanos, por favor No, no, pero escúchame Es que no hay O sea, no hay opción a que O sea, o pagáis o se muere ¿Me entiendes? Es que no hay opción Bueno, vale Podemos ir a verle morir Por lo menos Me gusta como show Como show Sí, pero tienes que hablar Desde fuera, probablemente Venir, venir Venir al espectáculo Ya lo verás Hasta la puerta Pasad Nunca vi una decapitación, eh Pues es del pobre Thorman Bueno Por eso, por eso Betra Si puedes seguir adelantándote con Ibai Y así me va contando Karchet su Dale, dale, dale Eso Mía Espera ¡Jome en paz! Ah, no me está defendiendo Te voy a contarte algo Cuéntame ¿Qué ha pasado? Thorman ¿Te acuerdas del pollo que tenía? Que protegí con mi vida ¿Se llamaba Thorman? Se llamaba Paulino Vale ¿Y qué tiene que ver Thorman en todo esto? Digamos que Thorman mató a Paulino Perfecto, entonces Para ti ¿Por qué podrás verlo? Como mata Como lo matan Ya, pero es que Eso no es venganza Bueno Siempre podrás Verlo sufrir Y luego vengarte tú Un dos por uno Pero es que si le decapitáis No lo voy a ver sufrir Le voy a ver morir Todos son pegas, de verdad, ¿eh? Claro Por eso quiero gestar contigo un plan Uy Repiten otra vez, por favor Tenemos que gestar un plan Vale Si a esa palabra le quitamos una parte Es perfecta Vale ¿Cuándo empezamos con la gestación del plan? ¿Qué crack me está siguiendo el juego, eh? Esta misma noche Me encanta Por la noche se puede ver menos Eso es bueno Para crear planes Obviamente ¿Pero cómo vamos a gestar algo Si te piras? Pues nada, gente Ya no hay gestación Nos hemos quedado sin gestación Ha sido rápido, ¿eh? Ha sido rápido, ¿eh? ¿Cachos? Rapidísimo Cachos Demasiada 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 gestación para él Demasiada Se le cayó el directo Buah, qué potencia tengo, gente Qué potencia Oye Oye No conocía yo esa ¿Vosotros creéis? Fuera broma Porque yo no conozco a Karche ¿Creéis que está eligiendo a Drede Sus palabras? Yo quiero creer que sí Que está eligiendo a Drede Sus palabras ¿Vale? Pero no lo puedo saber con exactitud Y no sería la primera vez Que pienso que un hombre Está eligiendo sus palabras Está jugando al mismo juego que yo Y luego resulta que no ¡Calma, calma, 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 chicos, calma! ¡Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios! Así que necesito que me lo confirméis ¿Está venido a ayudarte? ¿Está venido a ayudarte? Yo lo vi ¿Está venido a ver la ejecución? A ver si consigo que... Pero este tipo de comportamientos Tampoco son admisibles en el pueblo uno Aquí somos totalmente Bueno, pero le estoy haciendo a él Que me está mal dando respeto ¿Cómo que no le interesa lo que nos pase? ¿No podemos conseguir ciudadanos así en nuestro pueblo? O sea, es un sanguinario usted Bueno, bueno No, 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 discúlpame Cálmese, si no sé lo siguiente Nos vamos a ir a preparar comida Mientras tanto Parece que van bien ellos ¡Qué pesados! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Marky? ¡Carchez, medio oscuro! No me estáis ayudando, ¿eh? ¿A qué os referís con medio oscuro? Charan, 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 charan Señor de la oscuridad Mira, le calientaste Me la apunto Me la apunto Le he calentado el PC, gente Ha hecho boom, boom Su PC, obviamente Me muero de calor Vale Pues se le fue la luz Y se quedó oscuro Por eso es oscura Ese es Zorman ¡Ay, Renzo! Muchísimas gracias Me encanta tu voz Salva a Zorman Saludos desde Perú No puedo Elige mi team No les voy a molestar el rol a ellos Estaba durmiendo A mí me movieron Zorman Escúchame una cosa, Zorman Dime Pero Ibai ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo dejaste salir? Dime No, 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 no Le he calentado el ordenador Y se ha ido corriendo Zorman, me estás calentando De verdad Me estás calentando No quiero calentarte Ibai, yo te tengo respeto De verdad, te lo juro ¿Qué más quieres? Dale nueva ropa Cómprale unos Jordans Muchas gracias Vale, tengo un batido Ya que estamos Toma, que no llegasteis a probarlo ¿No quieres unos grups para estar más cómodo? Pero es humano Hay que tratarlo con derechos, ¿no? Es un terrorista Aquí no se tiene conciencia Si quieres conciencia Mira, este es el camino A partir de aquí Abres la puerta Y te vas con tu conciencia a otra parte Tómate tu sentido común Y llévatelo fuera Tiene un protíbulo Oye, Zorman ¿Eres mi sentido común? No sé qué sentido común Adiós, vámonos No, no, no Ni se te ocurra, ¿eh? Oye, te apetece ¿Te apetece tener compañía femenina en esta Zelda? Porque parece ser Que alguien de nuestro pueblo También quiere estar dentro, ¿eh? Claro, yo creo que Nia Quizás es lo que busca Quiere tener un poco de intimidad ¿Te gusta Zorman? Dilo, ¿estás enamorada? ¿Tienes el síndrome de Estocolmo De la Casa de Papel? Se enamoró Lo sabía Lo sabía Eres como Tokio Lo sabía Eres como Tokio, Nia No era Tokio justamente La que se enamoraba Era otra La chica que tiene Síndrome de Estocolmo Bueno, pues no sé No me acuerdo de la Casa de Papel Pero sí, Ibai Me pasa No, pero ¿por qué? Me pasa Le acaban de joder la referencia Vale, creo que acá Me pasa contigo Sí, sí Calles, esto es maravilloso Se está pesando No, no, no Se acaban de besar Pero es más Es más No os dais cuenta No os dais cuenta Pero no solo es con mi vecino Villín También es con Juan Yo me voy a la mierda Y con Villín Sí, hombre, venga, vámonos Tengo amor para todos Una lima Una lima Pero, pero... Nia, quedas aquí No, nada, le estoy susurrando Quédate aquí Te voy a llevar directamente a la chingada Vale ¿Cómo que a la chingada? No, 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 yo acá estoy bien Quiero ver qué pasa He salido todos Porque si lo van a decapitar Por lo menos me quiero llevar la cabeza de recuerdo Algo así ¿Hacemos un beso de cinco? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sacar a la chica esta, por favor? Por favor, un poco de silencio, Nia Te lo prometo Si estás cachonda, no Nia, vete, vete, por favor Vete, Nia Porque estamos decapitando a un tío Vale Ibai, Ibai, Ibai No hables mucho y estaré bien, tranquilo Toma Toma Por favor, no, eh Que no No, 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 pero Vigín A ver, a ver Un poco de oro Pero Vigín, por favor Ella simplemente es buena persona, no da más Uy, esperad Que me ha esperado ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Esperad Que me están esperando para una gestación Ahora vuelvo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere ser madre? Básicamente esta mujer con karchez Ahora vengo Ya no te quiero a ti Zorman Has perdido el momento Era un minuto de tu vida Se ha desatado sexualmente hablando Esta chica está loca Che, escuchen Escuchen una cosita Que bien me lo estoy pasando Ya estoy Ya he vuelto Estábamos hablando de nuestros planes de gestación Perdón Gestación de planes Eh Vale Se me ha calentado el PC Por eso Lo sé Ha pasado esto Lo he presentido A ver Mi intención con esto Es que Tormann Consiga Una cierta confianza conmigo Para conmigo Para luego traicionar Pero que Pueblo 1 Exactamente Pero que aún así Pueblo 1 sepa Que Tormann aún así Le va a caer un espadazo de arriba abajo Que le voy a atravesar la espalda Le va a gustar ser atravesado Dejar que fluya chat Dejar que Espero que no Lo hago con la intención de que él sufra Ah es verdad Es verdad Perdón No le va a gustar Que sea atravesado Eso Pero ahora mismo No sé No sé qué tipo de personas Les gusta ser atravesados por espadas No lo sé Nunca lo he probado Y creo que no quiero probarlo Yo tampoco Volviendo al tema Volvemos Vas a hacer que ahora Tú y Y Tormann Seáis amigos ¿No? En este preciso momento Voy a intentar salvarle Perfecto Pues entonces Preséntate ahí Como su abogado Perfecto Me parece bien ¿Has sido acusado? ¡Objeción! Es que estoy practicando Practícame esta Vamos Vámonos Avagade Vámonos Vámonos Déjame ¡Más! Today Trabajo Vejame Trabajo Vámonos Trabajo